Acompañado por su plancha presidencial, Martín Vizcarra, Mercedes Araos y por el futuro presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Señoras y señores, con ustedes el presidente de la República electo Pedro Pablo Kuczynski para hacer el anuncio de la conformación de su primer gabinete ministerial. Muy buenas tardes a todos, disculpen la demora y vamos a empezar esta conferencia de prensa muy simple. Primero yo voy a leer la lista de los ministros que vamos a nombrar en el gabinete el premier Fernando Zavala Lombardi. Como ustedes saben, la constitución dice que él propone los ministros y entonces, después de que yo haya leído la lista, él va a dar un breve resumen de cada uno de los 19 ministros. Premier, ya lo mencioné, ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza, diplomático de carrera. Ministro de Defensa, Mariano González. Ministro Ministro de Economía, que yo ya lo había anunciado antes, Alfredo Torne. Ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Ministra de Salud, Patricia García Funegra, actual decana de una de las facultades de la Cayetano Heredia. Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro. Recordemos que su padre desempeñó el mismo puesto cuando yo era ministro de Energía y Minas. Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón. Ministro de la Producción, Bruno Yufra Monteverde. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros Coopers. Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores. Ministro de Transporte y Comunicaciones, el primer vicepresidente electo ya anunciado también, Martín Vizcarra Correo. Ministro de Vivienda y Construcción, Edmer Trujillo Mori. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada Luezari, que fue colega conmigo en varios gabinetes del presidente Toledo. Ministro del Ambiente, Elsa Galarza Contreras. Ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perestello, actualmente congresista de la República y que fue mi candidata segunda vicepresidente de la República en la elección anterior. Y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovin. Esa es la lista de ministros. Un aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.